El amor siempre va sin razón Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te pueda arrepentir Todo se acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Si me ves, Ranma, soy de ti Ese amor está creciendo Por favor, Ranma, di que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo, pelear Una extraña manera de amar Porque no te mostrará amor Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor No, 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 no A electron 좀 Que me podiense Eloy El amor Qu今天 Aleuj